Imposible Quitarme de que te quiera No me lo quito ninguna Porque los amores nacen De los centros de la luna Porque los amores nacen De los centros de la luna De los centros de la luna De los que no tienen fin De los centros de la luna De los que no tienen fin Y más cuando no te tengo Es tan grande mi sentir Y más cuando no te tengo Es tan grande mi sentir Es tan grande mi sentir Que anda mi amor en el ladrón Es tan grande mi sentir Que anda mi amor en el ladrón Por no saber si me quieres No me habré queja o tarde Por no saber si me quieres No me habré queja o tarde Viva la noble compañía Verde, cogo, yo y olivo Viva la noble compañía Verde, cogo, yo y olivo Donde habrá pena mayor Que un desprecio sin motivo Donde habrá pena mayor Que un desprecio sin motivo